Música Necesitamos alambre forrado en color verde, ramitos de flores en diferentes colores y tamaños, un metro de listón satinado de un centímetro de ancho, flora tape verde, pinzas planas y tijeras. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro alambre galvanizado y vamos a formar una especie de ojal, enredando la punta en el resto del alambre. Una vez que lo tengamos hecho vamos a cortar aproximadamente unos 35 centímetros más y donde cortemos vamos a hacer un ojal en la otra punta. Música Para realmente comenzar nuestra corona vamos a utilizar nuestros ramitos de flores, pero para eso vamos a desarmarlos, por lo regular vienen unidos, hay que separar todas y cada una de las flores para no entretenernos en eso. Todas, todas, todas vamos a desarmarlas. Música Una vez desarmados todos los ramitos que vayamos a necesitar, vamos a tomar nuestro alambre, nuestro alambre forrado, lo doblamos a la mitad, eso, pero nada más vamos a marcar la mitad para saber dónde empezar. Yo voy a utilizar primero una de las flores grandes que aparté y voy a ponerla en medio, esa va a ser mi centro. Y voy a comenzar a atorar con la patita de alambre al alambre forrado. Y voy a ir formando alrededor, ir combinando los colores y voy a hacer el mismo procedimiento, voy atorando el alambre y poco a poco voy a ir acomodando, debe quedar atorada, que debe quedar firmemente, así no va a comenzar, puede dar la vuelta. Y vamos a ir atorando todos los alambres. Mi combinación es muy sencilla, que es color hueso, fuchsia y naranja, y voy a ir siguiendo una secuencia para que vaya, para que toda la corona vaya distribuida con estos tres colores. Pueden combinar la cantidad de colores que quieran y los colores este, y acomodarlos como ustedes quieran. Yo en este caso quiero que tenga una flor grande en medio y dos a los lados. Vamos a ir enredando las flores, vamos a ir avanzando, vamos a ir enredando el alambre con mucho cuidado. Recuerden que las puntas de los alambres, procuren dejarlas hacia afuera y no hacia adentro, para evitar que se vayan a lastimar. O con el siguiente alambre, irlas enredando y protegiendo, para evitar que se nos vaya a enterrar. Y vamos a ir siguiendo una secuencia de colores. O en su defecto, si es un solo color, no hay ningún problema. Si se fijan, lo que estoy procurando es que aparenten las flores quedar como si fueran dos hileras, principalmente las pequeñas. Entonces, esto vamos a dejarlo de hacer en cuanto ya nos falten alrededor de unos dos o tres centímetros para llegar al final, porque en lo último vamos a dejar solamente una sola flor, o sea, una sola hilera. Es como si cerráramos la secuencia, que en este caso yo la voy a cerrar con el color hueso. Y me van a sobrar muchas puntas de alambre. Esas puntas de alambre las voy a cortar, voy a dejarlas un poquito más cortas. Y voy a atorarlas. Con ayuda ya en este momento sí vamos a requerir la ayuda de una pinza, en este caso es una pinza plana, para ir cerrando y darle vuelta a los alambre. ¡Gracias! 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 En el ojal que dejamos al final, vamos a poner el listón, vamos a pegarlo, ya sea con silicón caliente o con algún otro tipo de pegamento. ¿Cómo lo vamos a pegar? Vamos a doblar un poquito y vamos a ponerle el pegamento. Vamos a hacer el mismo procedimiento en ambas puntas y vamos a cortarlo a la mitad y de la mitad vamos a hacer el corte y sellarlo con silicón. Para evitar que esa parte última donde están los alambres nos puedan llegar a lastimar, vamos a utilizar un poco del florate verde, vamos a cortar un cachito y lo vamos a adherir. Recuerden que el florate verde se adhiere solo, solamente hay que protegerlo y darle varias vueltas. Con esto ya habremos terminado nuestra corona, puede ser ideal para los festivales de primavera o para cualquier evento. Recuerden que si les gustó el video, denle like y suscríbanse. Y si ya se suscribieron, den un click en la campana de notificaciones. ¡Nos vemos para la próxima! ¡Nos vemos!